Y nos metemos de lleno con la columna de Esteban Magnani, hoy presenta aquí en el estudio Patrick Rice y vamos a hablar del dueño de Telegram Pavel Durov Pavel Durov No es conocido, a diferencia de otros, de estos súper ricos tecnológicos No es como Zuckerberg No, no, un perfil mucho más bajo, mucha menos fortuna, tiene 15.500 millones de dólares, nada más Nada más Según Forbes Elon Musk, que tiene mucho más Y Elon Musk lo que pasa es que oscila mucho, pero anda por los 200.000 millones, suele rondar esa cifra Claro, y este tiene 15 Este tiene más que 15, pobrecito Te das cuenta Está contando las monedas Está viendo si llega o la sube Pero no tiene ningún bien, porque él dice que los objetos lo distraerían Si tuviera una mansión tendría que estar diciendo qué tapizado de sillón usar Y es lo que prefieres usar su tiempo para mejorar Telegram O sea que es inquilino Sí, es inquilino en Dubái Está bien Dubái, país que le gusta mucho porque hay mucha libertad Impresionante Es un lugar donde lo dejan trabajar sin interrupciones Pero te cuento un poquito la historia Él nace en el 84 en Leningrado, en la Unión Soviética Hijo de dos profesores universitarios, gente de bastantes recursos El padre consigue trabajo en Turín cuando es muy pequeño, creo que cuatro años Y ahí se van a Turín y vive la mayor parte de su adolescencia hasta que vuelve a lo que ahora era San Petersburgo Y su hermano es una especie de genio de la matemática Según dice él es muy bueno, pero su hermano es un genio Y con una computadora empiezan a programar Ya estaban los comienzos de internet Se empieza a desarrollar toda esa cuestión Y se auto enseñan mucho conocimiento sobre el funcionamiento de internet Empieza a estudiar letra, filología y demás que era lo que estudiaba el padre Y arma un sitio web en el que empiezan a compartir apuntes Y se vuelve muy famoso Estamos hablando de principios de los años 2000, 2000 y pico Y se empieza a transformar en una red social Que de hecho lo comparaban con Mark Zuckerberg Zuckerberg lo hace con lo de las fotos, él compartiendo apuntes Y forma una red social que se llama VK VK, VKontakte, no me acuerdo como se llama en ruso Muy popular y que empieza a tener problemas legales Porque se sube mucha música Entonces le hacen demandas por propiedad intelectual y demás Pero en un momento el gobierno ruso le pregunta Le hace empezar a hacer preguntas sobre opositores Y él se burla, dice que no los va a dar, no sé qué Después hay una marcha en contra de Rusia en la zona de Ucrania Y ahí le piden quiénes son los que estaban marchando Él se niega y le dice Bueno, tenés dos opciones, o nos vendés la red social O te vas preso Y ahí es cuando él se va de Rusia Y ya desde 2013 había iniciado el proyecto de Telegram Junto con el hermano para garantizar algún sistema de seguridad Y Telegram desde entonces viene creciendo Tiene cerca de 950 millones de usuarios Viene creciendo a la sombra de los fallos de Whatsapp Las denuncias de Snowden Todo lo que se va sabiendo sobre el trabajo mancomunado Entre Meta, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger Y los servicios de inteligencia Al igual que todas las otras empresas estadounidenses Y también en Argentina crece mucho Yo me doy cuenta cuando Porque cada vez que alguien de tu agenda se suma a Telegram Te avisa a Telegram Y cada vez que hubo uno de estos apagones de Meta Vos ves un montón de gente que empieza a aparecer en Telegram Después la mayoría de la gente no lo sostiene Conocemos algunos casos incluso Pero siempre con este discurso de Nosotros respetamos la privacidad No entregamos los datos a nadie Está todo súper encriptado Cosa que la mayoría de los hackers que conozco Dicen, bueno, no es tan así Las comunicaciones normales se almacenan en los servidores Y hay quienes dicen que es muy fácil acceder Sobre todo a las que están en los grupos A esa información Pero tenés la opción de hacer una inscripción punto a punto Es decir, solamente el celular del que envías Al celular que recibe Pueden abrir ese mensaje Y eso parecería que era bastante problemático Para las autoridades Y es lo que se le estaba pidiendo que revelara En muchos casos por investigaciones judiciales O sea, un dueño de una plataforma No es responsable de los mensajes que circulan por ella A menos que Y eso es lo que pasó ahora Hay una causa judicial que le diga Acá estamos tratando de identificar A un tipo que en Telegram Dijo haber violado a un niño ¿Sí? Narcotráfico y demás Como no responde Telegram Surge la orden de detenerlo Y Pavel Durov no tiene mejor idea Que irse a pasar un fin de semana a Francia Es detenido Y, bueno, empiezan unas negociaciones Medio secretas Durov en un momento sale y dice Bueno, la verdad que no entiendo las autoridades francesas Me podrían, tienen un mail Acá está el mail, acá está el teléfono Donde tendrían que haber llamado Nunca nos llegaron los pedidos de 270 No sé, varios cientos de pedidos De información a la plataforma No sé por qué no nos avisaron Y después silencio Hablan con el juez Y ahora lo que está surgiendo Es que hay cambios En las condiciones de uso de Telegram Donde ya el énfasis en la seguridad Está un poquito disminuido Y sube el énfasis en la responsabilidad Y leía un artículo De una revista especializada Que decía que ya hay Por lo menos no se sabe en cantidad Porque es muy difícil saber la información Realmente estadística de Telegram Pues eso solamente tienen acceso ellos Pero hay información de muchos narcotraficantes Comerciantes de imágenes de pedofilia Etcétera, etcétera De actividades ilegales Que se están yendo de Telegram Porque la sensación es que entregó Las claves y los accesos Y empezó a liberar toda esa información Que se estaba haciendo el Gil Para no entregar Y lo interesante es el personaje Una vez más, ¿no? En una entrevista con Tucker Carlson La primera entrevista que da en 7 años Este joven de 40 años 45 minutos más o menos La vi toda Y es un tipo Que Como un simplista De la libertad, ¿no? ¿Viste? Absolutista de la libertad de expresión Que considera la libertad de expresión Como algo muy fácil Es como el mercado Esto que Se saca los problemas de encima Diciendo, bueno, el mercado Lo va a resolver Para no tener que pensar demasiado A lo Elon Musk A lo... Bueno Él dice Bueno, lo que pasa es que A mí me piden, por ejemplo Cosas contradictorias Cuando fue lo del Capitolio La toma del Capitolio Primero me escriben los demócratas Diciéndome Un senador demócrata Diciéndome que si no entregaba Los datos De las conversaciones De los que habían estado En la toma del Capitolio Me iban a meter preso Cuando fuera a Estados Unidos No hice nada Porque dice Qué sé yo La gente tiene derecho A conversaciones privadas Y a los tres o cuatro días Me llega una demanda De un senador republicano Diciéndome que si entrego los datos Voy a ir preso En los Estados Unidos Por violar la privacidad De la gente Entonces, claro El tipo ahí dice Bueno Gane quien gane Voy preso Claro Voy preso sí o sí La pregunta es Los servidores ¿Dónde están? No se sabe Por lo menos yo no lo sé ¿Te acordás del FIFA Gate? Sí El FIFA Gate Digamos Se dio en la justicia Norteamericana Porque los servidores Estaban ahí Claro De los correos electrónicos Bueno La mayoría Todo lo que es Google Está en Estados Unidos Sí, sí, sí Tenés toda la información Bueno, esa es la gran pregunta Él como Él cuando se va de Rusia Dice que intenta vivir en Berlín Pero que en Berlín No lo dejan contratar A quien quiere Él quiere a los mejores Programadores e ingenieros Del mundo Y dice que en Berlín Estaba obligado Primero a hacer una búsqueda Entre alemanes Y si no conseguía Lo que él buscaba Ahí le autorizaba Dice, no Toda esa burocracia Entonces se va a San Francisco Dice, bueno Silicon Valley Y qué sé yo Y al poco tiempo le pasa Que lo afanan en la calle Se tiene que agarrar a trompadas Porque le quieren robar el celular Y, a ver Es un canchero Ahora es todo musculoso Se hizo Se puso pelo Fachero total Los vi en las fotos De hace unos años Y era otra cosa Pero bueno Medio canchero Perfil bajo Dentro de todo Y el otro problema Que tiene Es que Uno de sus empleados Le confiesa Que se le acercaron Y le empezaron A chichonear Para que Entregue información Y ponga algo De código Adentro de Telegram Y dice, bueno Acá no voy a poder Estar seguro Entonces se va a Dubái Y dice, acá realmente Nadie me molesta Me dejan hacer lo que yo quiero Como un ejemplo De lugar Con derechos humanos Respetados Y aparte Para los pocos impuestos Que pago Realmente tengo Muy buenos servicios Dice Claro, a ver Son niveles De desarrollo empresarial Donde Siempre hay un acuerdo Con un estado Profundo Que te proteja Que te dé un marco El tema es que eso es cambiante Y por otro lado En el caso de Zuckerberg Y de Musk Están Con el departamento De Estado Yang Que hay un acuerdo Con la OTAN Claro Sí, sí De colaboración mutua Sí, sí No está claro tampoco De dónde hace la plata Porque Telegram Tiene un servicio freemium Es decir, que es gratuito Pero tiene algunos Features que son pagos Sacaron una criptomoneda Tienen cuentas Para negocios Sacaron varias innovaciones Pero No sé cuánta plata le dará Él sacó mucha plata Cuando vende BK En Rusia Seguramente ahí ganó Una buena fortuna Pero él dice que De cualquier manera Lo que quiere es tener suficiente plata Para pagar los mejores ingenieros Y dar seguridad No invierte un peso En promoción A diferencia de otras redes sociales Que necesitan crecer Al no tener accionistas Que le estén Soplando la nuca Para que crezca A cualquier precio No parece que tampoco Necesite montar un negocio Que no pare nunca Como le pasa a las grandes corporaciones Es todo Él y el hermano Es él Sí Es él Él es la cara visible El hermano es el programador El genio detrás de las redes Dice que es lo que le gusta Pavel Durov Pavel Durov Bueno, y lo liberaron Y ahora está esta cuestión De qué entregó Y bueno Este aparente éxodo De actividades ilegales Por fuera de Telegram Y se están yendo a Signal Lo cual tampoco tiene demasiado sentido Porque Signal Sí tiene mucha protección Pero políticamente Es una empresa Que está en Estados Unidos Y que seguramente Ellos mismos dicen Que están en contra De cualquier actividad ilegal Seguramente si viene Una causa judicial Y pide que entregue Los datos de alguien Los va a entregar Claro En la medida que pueda Siempre ahí Lo que te dicen A ver Siempre está La cuestión técnica Donde te van a decir Esto es inviolable Porque es matemáticamente Bla 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 Pero existe un millón de formas Más allá de la tecnología De saltear eso Todo es hackeable O sea Existe ingeniería social Existe teléfonos Que tienen puertas traseras Existe control De los sistemas operativos Existe Que te agarren a vos Con el teléfono Y te lo pongan en la cara Y se abra el teléfono Se desbloquea el teléfono Y accedan El caso de ¿Cómo se llama? El muchacho este Que intentó matar a Cristina Zabat Montiel Zabat Montiel Por ejemplo Cuando logran Después de que tratan De borrar el celular Recuperan Logran entrar Lo instalan de nuevo Cuando instalan Telegram Aparecen todos los mensajes De Telegram No los de WhatsApp ¿Por qué? Porque estaban en el servidor Entonces Todo es bastante relativo Bastante relativo En cuanto a la seguridad Lo que hay Por ahí sí En este caso parecería Había una decisión política Por parte de Durov De no responder A cualquier reclamo De la justicia Porque siempre El énfasis en él Y tanto Snowden Que Snowden salió a defenderlo El énfasis está puesto En que el enemigo Es el Estado Los Estados totalitarios Entonces Que si ellos abren En un Estado Después lo tienen que abrir En otro Estado Que por ahí es un Estado totalitario Donde la gente realmente Para organizarse Necesita algún sistema Privado y seguro De comunicación Bien Lo nombraste dos veces Snowden está en Rusia Snowden está en Rusia Le dieron la ciudadanía hace poca Edward Snowden Recordemos El ex espía Que denuncia a la NSA No ¿No trabaja para Rusia? No, no trabaja para Rusia Bueno El caso de Snowden También es interesante Porque tiene esta mirada Muy simplista Política Típica De ciertos sectores yanquis Donde creen Que si las cosas se hacen bien Las cosas funcionan ¿No? Donde bueno La cuestión es respetar A las instituciones Y lo de la NSA Es un desvío No es algo No es algo Estructural Al Estado estadounidense Es decir que lo que denunció Snowden No es algo que Él pensaba que se podía arreglar Claro Hay una falla Hay una falla Hay una falla en el sistema Que se resuelve y listo Claro Se te afloja un tornillo Lo ajustás Y el sistema sigue funcionando No ve algo estructural Y eso es muy típico ¿No? Y eso se enlaza también Con Elon Musk Otro más Otro absolutista De la libertad de expresión Que también salió a defender A Durov Porque dice Bueno A ver qué pasa con este Que este se inmole A ver qué es lo que está pasando Bien También está en La cuestión geopolítica de fondo Por supuesto Porque ahí Claro Los rusos le habían pedido Los datos No se los dio Pero también son datos Que quieren en Occidente O sea El tema es Quién controla Más allá de que la justificación Sea no Porque hay narcotraficantes Pedófilos Bueno Sí ¿Quién te asegura Que en realidad Están detrás de esos crímenes Y no de otros datos Por ahí Que tienen que ver Más con la cuestión política Claro Francia es lo tan Francia es la OTAN Sí Ahí está el tema Sí, sí Bueno Históricamente Ya Assange lo decía En el No sé 2008 2009 La pedofilia El narcotráfico El terrorismo Y el lavado de dinero Son las excusas Para monitorear a toda la población Esas son las excusas Que la NSA tenía Para monitorear a todo el mundo Y lo que él dice es No detuvieron No evitaron Un solo caso de terrorismo O sea Las torres gemelas Siguieron ocurriendo Ocurrieron un montón de atentados No, no Eso en realidad El objetivo es otro Es tener un seguimiento Individualizado de la población Para recordar la NSA La agencia de inteligencia norteamericana ¿No? Sí Que es la que denuncia Snowden Con Bueno, gran película Que ahí Estaba espiando a todo el mundo Estaba espiando Bueno, a los presidentes Uno imagina A los aliados Por ejemplo A los propios Ya que hablábamos de Venezuela Bueno, Venezuela Trabajan con Telegram Como también Cristina Fernández de Kirchner ¿No? Que siempre dice Yo por WhatsApp No hablo Hablo Bueno Acá lo que se está destapando Es que no hay manera segura de hablar No hay posibilidad Y yendo a lo de X Twitter En Brasil Repongamos un poco ley Porque el Tribunal Superior de Brasil Le había dicho a Sí De Moraes En realidad Que es el magistrado Que Que dictó Esta resolución Le decía a Más Que tenía que tener Un representante legal Si, venía de una escalada anterior ¿No? Venía de la investigación De milicias digitales Desde 2022 Toda la campaña De Bolsonaro Y después Con el tema de Plan Alto Empieza a pedir que Se revelen Algunas Las identidades De algunas cuentas De quienes estaban detrás De algunas cuentas Musk Rehabilita cuentas Que la justicia Le había pedido que bloquear Entonces le dice Tenés una multa Hasta que no las vuelvas a bloquear Y como no las No las bloqueaba de nuevo Ya empieza a amenazar Con meter preso El representante legal Entonces hay Musk Retira al representante legal Y de acuerdo Al marco Legal de internet Que se aprueba en 2014 En tiempo de Dilma Rousseff Todas las plataformas Tienen que tener Un representante legal Entonces ahí De Moraes Le dice que Si en 24 horas No pone un representante legal Se suspende Twitter Se suspende Twitter Y el resto del tribunal superior Ya no es de Moraes solo Dice que está bien Y ahí sale la orden De bloquearlo Recordemos que De Moraes Es un juez Elegido por Temer Porque muchos están A Lula Comunista Y demás Le elige Temer Es decir Es un justiciero O tiene una agenda propia Ahí vamos a interpretar Este movimiento de Brasil La pregunta es ¿Sigue Twitter bloqueado? Sí Sigue bloqueado Y con bastante más efectividad De la que yo creía Que era posible Incluso Starlink La empresa satelital De Musk En un momento Se niega A bloquear Twitter Y después termina Excediendo Le bloqueó De Moraes Es cosa seria No es ningún Gil Va a actuar rápidamente Porque le bloquea Le congela las cuentas A Starlink Para cobrar las multas Que debe X Porque dice Bueno en definitiva Son parte del mismo Conglomerado Así que Le vamos a cobrar A Starlink Y le vamos a congelar Las cuentas Hasta que no pague Todas las multas Que debe Por no respetar Las decisiones judiciales Me quedo con el comentario De Leila Es la geopolítica Es la geopolítica Bueno Podríamos decir ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que estuviste consultando? Bueno En el resto del mundo Twitter Con un poco más O un poco menos de ganas Fue respondiendo A los pedidos judiciales Entonces una lectura posible Es que Lo que está haciendo en Brasil Es probando Hasta dónde puede tensar La cuerda Y cómo le va ¿Sí? ¿Respondió en Estados Unidos? Respondió Sí, en Estados Unidos Responde Responde en Europa Y en Brasil No responde O sea Hay una decisión política De subirse A esta moto libertaria Y decir Yo soy un absolutista De la libertad de expresión Eso es una dictadura Y probar Cómo le va El tema también está inmolando Su negocio Porque pierde 20 millones de usuarios Una plataforma que tiene menos de 400 Es decir 5% Más de un 5% Porque son 300 y pico Lo que tiene ¿20 millones de usuarios en Brasil? Sí 20 millones Que no es tanto Para lo que yo quería Es uno de los países Con mayor penetración de Whatsapp Pero es un 10% de la población Casi Bueno Son 240 Ah Pensé que eran un poco más Pero más de cerca de 400 Me parece que son 240 Che ¿Y en Argentina ¿Cuántos usuarios? No sé cuántos usuarios Tiene Twitter en Argentina Claro Pero lo que sí decían Que Brasil eran Los capos y los memes ¿No? Y sí La verdad que había muchos memes Cuando se fue a Brasil Porque era como Bueno Se pierde un gran capital En Twitter Se fueron a otras redes sociales Como Blue Sky Y Threads Eso te iba a preguntar ¿A dónde están yendo? Porque aparte Había mucha especulación Con esto de No Pero igual te bajás una aplicación Y te metés igual desde Brasil Y aparentemente No estaría funcionando eso No Porque de Moraes También dijo Que aquel que usara una VPN Para conectarse a Twitter Iba a tener una multa De 9000 dólares Entonces Yo supongo Que la forma de saber eso Es muy simple Agarrás Tenés alguna computadora Conectada a Twitter Y ves cuando un brasilero Que está dentro del territorio Se conecta a Twitter Vas y lo buscás Claro Por lo menos Tiene que tuitear Que le monitoreen Ya sería más complicado Ver si se está conectando Y simplemente mirando Pero Sí, se redujo muchísimo Y bueno Y esto es lo que pasa Con el efecto de red Uno va a las redes Donde están los amigos Cuando los amigos no están O los conocidos no están Te vas Ya no tiene más interés La política brasilera Prácticamente desaparece ¿Y a dónde fueron? A Blue Sky Que yo ni la conocía La verdad Y a Threads Que es la de Meta La que saca Zuckerberg Cuando ve que Twitter Se va al carete Saca Threads Y ahí es cuando Musk lo invita A hacer una pelea De jaula ¿Te acordás? Que dice que Vale todo En una pelea De jaula Con Zuckerberg Que empiezan a sacarse Fotos Todo musculosos O el Zuckerberg Por lo pronto Que estaba entrenando MMA Una cosa así Los brasileros Son casi el 20% De las cuentas Porque decías que había 300 millones de cuentas De Twitter Sí, 300 y pico Bueno Ahora no se sabe mucho Porque como es una empresa Privada Ya no tiene necesidad De publicar A todo esto Me parece interesante También El desastre Que está haciendo Musk O sea Él compró Twitter Por muchísimo más dinero Del que valía Las empresas tecnológicas Perdieron valor Y él tuvo que sostener La oferta Porque si no Se comió un juicio Muy caro Compra Twitter Entre lo que pagó Y las acciones Que ya tenían Deben ser como 50 mil millones de dólares El año pasado Entré acciones A sus empleados Sobre una base Total de 15 mil millones O sea Ya perdió El 65% De la plata Que había puesto En Twitter Y desde entonces Se siguen retirando Los anunciantes Le hizo un juicio A los anunciantes A una cámara De anunciantes En Texas Porque decía Que había Una decisión política De boicotear La red social Les hace un juicio O sea Está muy desquiciado Después del desastre Que hizo Echó prácticamente Más de la mitad De los empleados Con lo cual Se quedó sin sistemas De moderación Que es parte del caos Puso un aseo Pero después Él está retuiteando Teorías conspirativas Sobre los judíos Haciendo El gran reemplazo Lo llaman Creo En Estados Unidos Y cómo van tomando Lugares de poder Retuitea A cosas A negadores Del holocausto Realmente Está desquiciado Y es un tipo Que históricamente Decía yo Yo soy de centro Y votaba Obama Incluso llegó a votar A Hillary Dijo en algún momento Y ahora está Totalmente jugado A la campaña De Trump Entonces La lectura geopolítica Es la discusión Que es lo que me decía Ernesto Calvo Que entrevisté el otro día La discusión de Musk En realidad No es tanto con Brasil Sino que se está Posicionando dentro De Estados Unidos Y generando ruido Para demostrar Que él es un defensor De la libertad de expresión Al igual que Trump Bueno Trump De hecho Le ofreció Un cargo Y podría tener Un cargo A Lord Musk En una oficina Que lo que busca Es como regular El gasto del Estado ¿No? Como un rol central Sería para Lord Musk Que aparentemente Aceptaría O sea Me parece que en realidad Total no tiene nada que hacer Tiene Tesla Tiene SpaceX Tiene Neuralink Tiene The Boring Company Starlink Pero digo En cuanto a X En Brasil La compra que hizo de X Y que uno dice Bueno No fue muy inteligente En realidad Me parece que hay otros intereses Más allá de la ganancia ¿No? Tal vez El nivel De injerencia Que tiene A través de las redes sociales Por lo menos en América Latina Muy evidente De hecho Bueno Tuvo cruces Hasta con Nicolás Maduro Ahora con Brasil Pero Bueno Es muy difícil Hacer una lectura Una lectura fina Yo creo que hay Mucho de Patología Psicológica Psiquiátrica Realmente Es un tipo Que Si existió alguna vez Un mundo normal Un tipo de esas características No tendría el poder Y el dinero que tiene ¿Sí? ¿Por qué? Porque Su principal Activo Es Una audacia Desmesurada Por ejemplo Meterte en la industria Automotriz A competir Con Tesla Meterte en la industria Aeroespacial A competir O sea Tenés que ser O muy genio O muy loco O un poco De las dos cosas La cantidad de errores Que comete Por ejemplo SpaceX Uno dice Bueno Es la empresa Que le está mandando Astronautas al mundo Pero yo he escuchado Un ingeniero de la NASA Que decía Si nosotros hubiéramos Desperdiciado La cantidad de Gita Que desperdició Este tipo Para poner una nave En el espacio Probando a ver Que funcionaba Nos echaban a todos Claro Entonces Lo que él tiene Es mucha Gita Y tiene mucha En un momento De crisis De sobreacumulación Del capital Donde hay un excedente De capital Este tipo Te promete Llegar a Marte Y vos no tenés Donde poner la Gita Entonces Bueno Yo no sé Si lo va a lograr Pero en el Mientras tanto Yo voy a comprar Las acciones Le voy a poner plata Y después Por ahí La recupero Multiplicada Aunque el tipo Nunca llegue a Marte Porque en el Mientras tanto Esas acciones Siguen valiendo Cada vez más Tesla Uno dice Bueno Se mete en esa industria Tiene una cantidad De caprichos Que están Aparecen en la biografía Donde ya estaban Por lanzar un auto Y el tipo decía No, no, no Todo La parte interior del auto No me gusta Hay que cambiarla toda Entonces Por un lado Hace un montón de cosas Para reducir los costos Tiene ideas innovadoras Y después Por capricho Gasta el triple De lo que hubiera gastado Haciendo las cosas Como se hicieron siempre Entonces Es muy innovador Pero es muy Muy volátil Y Ahí está la cuestión Entonces Esa es una lectura posible La otra es La lectura política El tipo realmente Bueno Ahora tiene una cruzada Contra el virus WOC ¿No? Porque su hija Hizo Según él Se hizo Transgénero Cambió de género A partir De El virus WOC Que llama ¿No? De la locura Progresista Entonces Él dice Yo voy a usar Twitter Para luchar Contra el virus WOC Entonces Ahí también Hay una cosa Que está en la frontera De lo psiquiátrico Y lo político Y después Bueno Debe estar adulado Constantemente Por la ultraderecha Que le festeja Sus chistes Y el público libertario Es un público Que lo sigue a Trump Comentabas antes Un tema Antes de salir al aire De Económico De De Musk Que Tiene que ver con Goldman Sachs Tiene que ver con Algunos fondos financieros Salió una Una noticia En Financial Times Creo que era Diciendo Que La deuda Que tiene Elon Musk Con los bancos A partir de la compra De Twitter Que toma una deuda De 13 mil millones De dólares Es la deuda Más grande Desde el 2008 Que los bancos No se pueden sacar De encima Porque los bancos Lo que hacen Es le prestan Y después venden Esa deuda rápidamente Nadie quiere La deuda de Musk Recordemos Recordemos que Él termina comprando La empresa Por un total De cerca de 50 mil millones De dólares Ahora vale 15 mil Supuestamente Hay que ver Quien compra Twitter Twitter casi nunca Dio ganancia En muy pocos momentos Dio ganancia Ahora se le fueron Apenas Asume Y empieza a ser El desastre Que hace Se va el 50% De los anunciantes Después Muchos anunciantes Empiezan a ver Sus publicidades Al lado de Reivindicaciones Del holocausto Y dicen Che esto no puede ser Empiezan a aparecer Las impresiones De pantalla De la gente Mirá Acá tengo Que nieve el holocausto Y acá IBM O Apple Entonces Las empresas Empiezan a ir Lo cual produce Aún más crisis Y a partir De su locura Que es lo que hace Mejora la moderación Para que no aparezcan Los negadores Del holocausto No Le mete una denuncia A la cámara De anunciantes En Texas Para decir Para decir Bueno Y otro síntoma De la locura Que lo hablamos acá Es que mientras tanto Tesla Le aprueba Un premio Por objetivos De cerca de 45 mil millones De dólares ¿Sí? Porque él había prometido En 2018 Que iba a lograr Que la empresa Valiera más de Un billón De dólares ¿No? Y lo logra Pero logra Con esta cosa De que íbamos a hacer Un acuerdo con Hertz No sé qué Y entonces sube Y después baja Cuando va a cobrar Ese premio La justicia Dice no Acá hay un montón De accionistas Que dicen que Esto en realidad Estuvo muy mal informado Por el board Que son todos tus Amigotes Así que no te lo vamos A pagar Entonces ahora Hace un par de meses Él va Y vuelve A pedir Que se vote Ese super paquete De 45 mil millones De dólares Más que lo que gana Tesla en un año O sea Es muy significativo Y eso le permitiría La mayoría son acciones Dice que le permitiría Recuperar el control Sobre Tesla Para dedicarse A lo que realmente Hay que dedicarse Ahora que es La inteligencia artificial Sí, igual Sacándote Porque hablamos De Telegram Y hablamos De Musk De X Y todo eso Hay que decir Que todos tus materiales Están en EstebanMagnani.com.ar Recomendábamos libros Artículos Como para poder pensar Pero Yo el otro día Te mandé una nota Que daría para una charla Súper extensa Que tiene que ver Con la violencia digital Porque Tremendo Lo que tenemos que también Es pensar Che, qué está pasando A nivel social Con esta acumulación De A ver De plataformas Y de Y de novedades Permanentes Y de ya Una sociabilidad Que se atraviesa A veces más Por las redes Que por La realidad Concreta Y material ¿Qué reflexión Dejarías? A ver Desde La neurociencia Que vos venís planteando Che, miren Que las nuevas generaciones Parece que vienen Bueno Con menos Con menos Desarrollo cognitivo Producto del uso Intensivo De De las plataformas De la tecnología Pero también Otras cuestiones Como Bueno Estos casos De Una piba Que se suicida Por La viralización De un Video íntimo Y la madre Que viralizado Por el pibe Con el que estaba En ese video De 14 años Un pibe de 14 años Un caso tremendo Una cosa espantosa Y que la madre Lo que dice Che, esto Hay que empezar A discutirlo En la escuela Porque ¿Qué hizo la escuela? La piba se fue Ese día De la casa Un caso tremendo No quiero detenerme Tanto en el caso Si en cuanto A la conciencia Que tenemos que ir generando La discusión social Yo Como docente He llevado El tema Del uso responsable De las redes No sé cuánto Se está trabajando En las instituciones Pero me parece Que es un tema Recontra urgente ¿No? Sí, bueno Me parece que admite Muchas lecturas Uno en la adolescencia Ha hecho muchas estupideces Pero no tenía Un arma tan poderosa En el bolsillo O si la conseguía Y este pibe De 14 años Evidentemente No estaba en condiciones De evaluar Lo que estaba haciendo Ni las consecuencias Que podía tener En la vida de otros Y en la propia Es tremendo ¿No? Es un arma Muy muy poderosa Y Las tecnologías Yo creo que aceleran O potencian Esas cosas Que son inherentes A la adolescencia De alguna manera Y también potencian Un momento De mucha rotura social Generada por Mucha desesperanza Yo hablaba con Con mi hija Ayer le comentaba Este caso Bueno Siempre con su visión Muy particular ¿No? Pero me dice Los pibes De primero o segundo año Son unos tarados Dice Teníamos un baño Que era Inclusivo Para todos Y los pibes van Incendian una silla Dentro Lo usan para Fumar Porro Lo usan para Cualquier cosa Que las autoridades Lo tuvieron que sacar Hace unos años Teníamos Un cuarto Del centro de estudiantes Con un sillón Un lugar donde tomar té Y qué sé yo Se transformó En un aguantadero Que era un quilombo Y son Estos pibes rotos Que siempre hubo Algunos Pero hay como Una legitimación De eso Y hay una masa Crítica más grande Entonces Ella le dice Bueno ¿Pero qué se hace? No hay que echarlos Le digo Está bien Pero si los echás ¿Qué solución es esa? Se los pateás para afuera Y esos pibes Se amontonan en otro lado Entonces Tengan una interacción Y hay muchos De esos pibes Que vos escuchás Historias de gente adulta Combativa Inteligente Y demás Que te dicen No, yo estaba En cualquier En la adolescencia Entonces Estigmatizarlos También es Es un quilombo Hay casos extremos Como el de este pibe ¿Cómo vuelve ese pibe? ¿Cómo vuelve a vivir Ese pibe que hizo eso? Que le parecía Una picardía Y le parecía Una audacia Porque lo que él ve De los modelos sociales Es Uh, grabate Teniendo sexo Y sos el guacho Pistola De la vida Y mira lo que hice Y ya Ni siquiera Probablemente estaba pensando En tener relaciones sexuales Estaba pensando En el impacto Que iba a poder tener Con ese video Entonces Hay una distorsión De lo importante Lo que te hace sentir mejor Como persona Tan grande Lo que es gratificante Es muy difícil De recomponer ¿No? Así como la educación Sexual integral Tiene que estar Fundamental En todas las escuelas Pero la discusión Sobre el tema De las tecnologías También Y el uso ¿No? Bueno, pero ¿Qué es lo que pasa? Yo ahí defiendo La escuela A la escuela Yo tengo la sensación Que a la escuela A la sociedad Le va encajando Todos los problemas Que no puede resolver Entonces ¿Tienes hambre? Come en la escuela La televisión te deja Idiota En la escuela Hay mucha violencia En las calles Entonces, bueno Hay que ir a la escuela La tecnología En la escuela La educación sexual En la escuela Y la casa Y entonces Vos tenés pibes Cada vez más rotos Que tenés que arrancar De cada vez más atrás Y por otro lado Tenés que responder Y no ves que los maestros No quieren Los maestros Que están trabajando En 52 lugares Entonces Me parece muy bien La ESI es fundamental Hay que hablar de tecnología Se está hablando Hasta donde yo sé Por lo menos En las escuelas Que tengo Alguna idea cercana Pero Hay un límite Respecto De lo que Está el club de barrio Están Las redes Cuando las redes sociales Se van rompiendo Y el pibe queda En manos del algoritmo El 90% De su tiempo ¿Qué puede hacer la escuela? ¿No? ¿Cómo puede Remar en contra De toda esa corriente Brutal Que hay? La dejamos picando Para que la piensen Esteban Magnani Hoy con